Muchas gracias. Hola mi amor, ¿cómo estás? Gracias, yo te lo grabas todo. Bueno. Creo que es imposible evitar tener un nudo en la garganta. Han pasado 15 años y lo que nos ha tocado vivir a todos siempre se hace un nudo en la garganta porque seguimos aspirando a la justicia de nuestros mártires. Seguimos sintiendo ese nudo en la garganta de la convicción de que tenemos que seguir luchando por este pueblo, por Honduras, por la justicia social para todo el pueblo hondureño. Queridos compañeros y compañeras de la resistencia de Honduras y del Partido Libertad y Refundación Libre, agradezco la presencia de todas y de todos y cada uno de ustedes, a los representantes de los diferentes pueblos y gobiernos progresistas de América Latina y del Caribe. Bienvenidos, hermanos internacionalistas, expresidentes, cancilleres, ministros, diputados, representantes de organizaciones sociales. Y a ustedes, pongámonos de pie y brindémosles un fuerte aplauso. En este histórico gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, donde se han forjado valiosos jóvenes que como ciudadanos han dado un enorme aporte intelectual y material a nuestro país y nos acompañaron a luchar contra el fatídico golpe de Estado en la construcción del Frente Nacional de Resistencia Popular base fundamental de la vanguardia socialista y democrática de nuestro Partido Libertad y Refundación Partido Libre. ¡Viva Libre! ¡Viva Libre! Aquí, en este mismo lugar, junto a MEN, nació el programa de matrícula gratis para todos los niños, niñas y jóvenes en las escuelas públicas. Hoy, mi gobierno del socialismo democrático está cumpliendo con la matrícula gratis para todos los niños y niñas de Honduras. Aquí, en este mismo lugar, nos organizamos para enfrentar la narcodictadura que mantuvo secuestrada nuestra nación durante doce años y siete meses. Nunca descansamos hasta derrotarlos y obtuvimos la victoria más contundente en la historia de nuestro país, de nuestras Honduras. Hoy, esta mujer que les habla es la presidenta de Honduras. ¡Viva Libre! Libre es un partido de izquierda democrático, revolucionario y pacífico. Mi gobierno trabaja a la par de la resistencia del Partido Libre por la refundación de la patria. Este día, conmemoramos quince años del fatídico golpe de Estado. El apoyo de cientos, de miles de hombres y mujeres que desde las calles lucharon para el retorno a la democracia y derrotar el golpismo, conmemoramos la sangre de nuestros mártires. Las fuerzas conservadoras le temen al pueblo organizado, se oponen al mecanismo de consulta popular. Hace quince años impidieron la consulta de la cuarta urna con un golpe de Estado. Es imposible olvidar que mientras los militares asaltaban nuestra vivienda y secuestraban al presidente Manuel Zelaya usando la fuerza bruta de las armas, un grupo de magistrados y diputados traidores imponían un dictador que reprimió y asesinó nuestro pueblo y saqueó las arcas del Estado. Con la resistencia popular nos fuimos a las calles, nos persiguieron, nos rodearon en la embajada de Brasil, nos sometieron a torturas, sufrimos represión, exilio, pero iniciamos un proceso revolucionario que hoy nos tiene aquí victoriosos y decididos para obtener una nueva victoria. El Partido Libre, vanguardia revolucionaria del pueblo hondureño es la esperanza para este proceso de refundación de la patria. La cuarta urna fue un ejercicio democrático, popular sin precedentes, que sirvió de excusa al golpismo y al imperio para ejecutar el peor crimen de lesa humanidad y de lesa patria en nuestra historia. Doce años y siete meses son testigos de un pueblo organizado con resistencia somos invencibles. Nos impusieron una mafia, una narcodictadura, el atrocinio a través de las asociaciones público-privadas, obsesiones, desoneraciones, contratos leoninos y privatizaciones. La narcodictadura mató, asesinó y exaltó los recursos públicos. Abandonaron la salud, la educación, la seguridad y se entregaron en los brazos del capital que ha empobrecido nuestra nación. La codicia y la indiferencia prevaleció aún durante la pandemia y los sudacanes de Eta y Ota. Vendieron, privatizaron nuestro territorio con las sedes que no eran más que un feudo particulares para ser explotados por grupos económicos en detrimento de la soberanía nacional. Mi gobierno ha respondido con dignidad y transparencia frente a la corrupción, el despojo y el saqueo de la derecha golpista. En la cancelación de los corruptos fideicomisos devolví el respeto a la función pública del Estado. Ordené las finanzas públicas y hoy la caja única del Estado nos permite tener nuestras cuentas al día. He detenido la privatización de la empresa nacional de energía eléctrica. Estamos restituyendo los derechos de las clases trabajadoras, rescatando las empresas públicas y combatiendo frontalmente la criminalidad y la corrupción. Estamos haciendo inversiones millonarias como nunca en la historia de nuestro país para la construcción y reparación de carreteras y caminos. apoyo a los pequeños productores con créditos, con semilla, fertilizante, el bono tecnológico. La deuda es inmensa. Doce mil setecientas escuelas abandonadas y semidestruidas. Ahora reparamos miles de escuelas con la Secretaría de Educación y la Alcaldía sin distingo de colores políticos. Estamos en proceso de reconstrucción y de construcción de ocho nuevos hospitales. Estoy subsidiando los combustibles y subsidio a los más pobres que hoy tienen energía gratis como un alivio económico a las familias hondureñas. Miles de becas preparación de aeropuertos el pago responsable de nuestra deuda todos estos logros son una respuesta a la sangre de nuestros mártires y a las lágrimas derramadas por nuestro pueblo en esta lucha de quince años en resistencia. Sangre de mártires semilla de libertad Isis Soben Murillo vive Roger Abraham Pallejo vive Pedro Matiel vive Ramón García vive Erick Martínez vive Wendy Ávila vive José Manuel Artijo vive Roberto Ortoñez vive y desde esta tribuna rodeada de la comunidad internacional de la sangre de nuestros mártires de la resistencia del partido libre saludo a quienes se atrevieron a exponer la verdad en un mundo dominado por la manipulación mediática saludo a Julián Assange condeno el genocidio contra el pueblo palestino condeno los 60 años de bloqueo al pueblo de Cuba el bloqueo al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua agradezco el mensaje de apoyo del presidente Nicolás Maduro Nicolás tú nos acompañaste de frente con el comandante Chávez para luchar contra el golpe de estado aquí estamos hoy victoriosos revirtiendo este golpe de estado Nicolás los soldados de Morazán te acompañamos en las próximas elecciones y estamos seguras que obtendrás el triunfo y los mejores resultados quiero agradecer y resaltar la presencia de todos nuestros hermanos de Latinoamérica y del Caribe el pueblo hondureño ha demostrado su capacidad de lucha su resistencia y nos señala el camino de una nueva victoria con esperanza de que un mundo mejor todavía es posible saludo al foro de Sao Paulo a la CELAC social al grupo de Puebla a la internacional progresista a la internacional antiimperialista y a todos los pueblos y países que nos acompañan con amor y solidaridad para vencer el cuerpo de la narcodictadura que aún prevalece en nuestra patria saludo a nuestro constructor de victorias Manuel Celaya Rosales prohibido olvidar que somos resistencia muchas gracias el discurso de la presidenta Xiomara Castro de Celaya en este importante evento que lo han titulado prohibido olvidar que somos resistencia a 15 años del golpe de estado pues ya escuchamos entonces a la presidenta Celaya y a la presidenta Xiomara Castro en este importante evento que está a punto de finalizar hay cientos de personas aquí en el gimnasio del instituto central Vicente Cáceres asistiendo y participando en dicho evento compañeros yo voy a regresar con ustedes al estudio principal las imágenes son de René Martínez bueno muchas gracias Arnold Burgos Ariela extenso discurso el presidente José Manuel Celaya Rosales y ya también ha dado su discurso la presidenta Xiomara Castro bueno la actividad ahí en el instituto central Vicente Cáceres continúa si es necesario Burgos más adelante hacemos un nuevo contacto con usted pero regresamos al estudio de Hable como habla Vespertino quien HCH Televisión Digital y óigame Alec yo no sé yo le pregunto a usted usted ha escuchado la frase me lo merezco o para eso trabajo y es que todos hemos caído en la tentación escuche bien de gastar dinero en cosas innecesarias y cuando compramos pues queremos justificarnos queremos justificarnos pero realmente necesitamos siempre le he dicho a usted a usted Dariela que usted es una compradora compulsiva usted ya tiene un par de zapatos compra el mismo estilo de zapato el mismo color de zapato el mismo vestido el mismo color de vestido y esos gastos son gastos innecesarios no puede usted seguirse dejando llevar por la emoción y comprar cosas que ya las tiene o comprar objetos repetidos bueno definitivamente es algo en lo que todos deberíamos reflexionar necesitamos Alex decir no, 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 no a esos gastos innecesarios esas compras compulsivas y comenzar a tomar el control de nuestras finanzas es momento de decirle sí al verdadero ahorro con Banco Atlántida así es tener una cuenta exclusiva para el ahorro si usted aún no tiene una cuenta para ahorrar ábrala hoy descargue Atlantida móvil en su celular con sus ahorros usted imagina cree y triunfa pero a esta hora no podemos dejar de regalar miren es las 2 de la tarde con 23 minutos y quiero regalar el certificado de tiendas Carrión porque es el pretexto de que se nos olvidó no, 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 no Carrión tiene que ir aquí rápido antes del primer corte en Carrión siempre encuentras los mejores estilos las últimas tendencias de la pieza que todos quieran para armar el outfit perfecto porque lo que queremos siempre está ahí nos vemos en Carrión muy pronto Carrión Ciudad Casablanca Danlí vamos a permitir una llamada telefónica para regalar el certificado con valor de 2.000 lempiras de tiendas Carrión vamos de inmediato con la comunicación hable como habla muy buenas la línea número 5 hola muy buenas hable como habla hola hola muy buenas si ¿de dónde de la colonia la cañada colonia la cañada cuénteme y usted ya ha ganado mensaje y color una 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 Gracias.